¡Suscríbete al canal! No sé muchas cosas, pero lo que sí sé es que en el bosque, si tus amigos o familia necesitan ayuda, se las das. Los ayudas como puedas. Sin un barco, no se puede caminar o ir de excursión. Si cuidan de él, él los cuidará. Las personas deben salir y explorar. Respirar aire fresco. Ya estamos en camino. ¡Frontown! ¡Hagámoslo! Estoy muy emocionada de regresar a Frontown. ¡No es un secreto! Pero debido al clima y a los osos, no es el momento ideal. Hay muchas tormentas y todos los osos se preparan para el invierno, así que comen todo lo que pueden. Me encanta la forma en la que las nubes y la niebla se incrustan en las montañas y se mueven lentamente con el viento. ¡Sí! Se ve mágico. Chicos, una ballena. ¡Nos da la bienvenida al pueblo Brown! De verdad se siente irreal que estemos en un esquife rumbo a Brown Town. No creí que fuera a pasar nunca más. Justo frente a nosotros veo un brillo. ¡Sí! ¡Pueblo contra bosque! Estar en el agua con Barry Rain me pone nostálgica. Porque muchos de mis primeros recuerdos son en el agua. Y me recuerda la primera vez que llegamos ahí como familia. ¡Parece que hay un oso en la costa! Sí, creo que tienes razón. Estar de vuelta en casa definitivamente me pone nostálgico. Me hace pensar en todos los momentos que viví. Mi infancia, mi adolescencia, mis 20. ¿De verdad me transporta al pasado? Siento como si todos fueran a estar ahí. Se siente como si estuviéramos yendo a casa. Estoy tan emocionada ahora solo de verlo. De volver a caminar por la playa. Y de volver a beber de los arroyos. En parte, hoy soy lo que soy gracias a Brown Town. Sabes, sin duda, solo quiero volver a estar en la naturaleza. Se siente como si nunca nos hubiéramos ido. Y una voz en mi interior me ha estado diciendo que vuelva a Alaska desde que nos fuimos. Es algo que siempre he ignorado, pero que nunca desaparecerá. Y una parte de mí no quiere que lo haga. Una de las mayores batallas que tengo conmigo misma es saber si pertenezco a Washington. Y tal vez este viaje me ayude a encontrar la respuesta. Vaya, Shimney Rock. Hace mucho tiempo que no lo veíamos. Lo que más me pone nerviosa de volver a Brown Town es qué pasa si llegamos ahí y no es tan mágico como lo recordaba. Me pregunto qué ha cambiado y qué hay ahí. Pero de verdad no quiero llorar. ¡Ahí está! ¡Sí! ¡Ahí está! ¿Ya lo vieron? Es hermoso. ¡Ha pasado tanto tiempo! ¡Sí! Después de varios días de viaje, los hermanos Bird, Bird y Rain se acercan a su destino final. Brown Town. Estamos muy cerca de volver a pisar el pueblo Brown. Para mí el pueblo Brown significa hogar, significa familia, significa libertad. El viento, las gaviotas, todo eso me transporta a mi infancia. Hay tantos recuerdos aquí, grandes recuerdos que tengo en la memoria. ¿Huelen eso? Sí, sí. Es un olor casi dulce. Me encanta. El hermoso Brown Town. Este fue nuestro hogar por mucho tiempo. Y hay tantas cosas que hicimos. Cultivar con mamá, el columpio. Tenemos tantos recuerdos aquí. Muchos recuerdos. Ahí es donde tuvimos esa gran banca columpio. Vaya. En serio. Mírenlo. ¡Qué viejo se ve! Oh, vaya. Mi casa en el árbol. Sigue en pie. ¿Ya vieron? Miraré alrededor de la casa. Es duro verla de nuevo por primera vez. Porque pienso en todas las cosas que hicimos. Definitivamente es difícil mirar alrededor y ver tantas cosas de hace tanto tiempo. De imaginar cómo era. Y ver cómo es ahora. Y una de las cosas más difíciles es saber que nunca podremos vivir aquí, aunque queramos. Nuestro pequeño paraíso. Lo es. Hay tantos recuerdos en cada rincón, en cada porche, en cada viga. Hay un recuerdo en cada sendero. Todas las cosas que hicimos y lo mucho que nos sentíamos en casa y lo mucho que sigue siendo así. Miren todo lo que hicimos. Arrastramos cada pilote hasta aquí y cavamos cada hoyo. Así es como lo hacen los Brown, porque tenemos fe. No sé a dónde mire, hay un buen recuerdo. Algún día nuestros nietos estarán sentados en esta mesa. Ya lo creo, Amy. Y mira eso, hermano. ¿Cómo no podrías apreciar esa vista? De la misma manera que el bosque se apodera de las cosas, esta casa ahora es de otra persona y no nuestra. Se siente bien estar de vuelta. Se siente bien estar aquí de nuevo. He querido volver desde que nos fuimos y aquí estamos. Ah, de acuerdo. Muy bien. Bueno, ni siquiera sé qué hacer primero, pero creo que lo primero que debemos hacer es... Inspeccionar el lugar. Inspeccionar, sí. Bueno, estoy en el arroyo. Me voy a dirigir directamente al centro y estaré atento a cualquier señal de oso. Bueno, junto al arroyo no vi nada. Este lugar parece despejado en realidad. No vi ninguna señal de ellos, lo cual me sorprendió un poco porque esperaba ver más osos en acción. Pero sinceramente, es increíble estar de vuelta en Alaska y con este factor de peligro. Y ya saben, los osos están por todas partes. Se siente muy bien estar de nuevo en mi elemento, por así decirlo. Esto es para lo que vivo. Me encanta este tipo de cosas. Está todo cubierto de musgo. Oh, ¿deberíamos llevar estos clavos? No, no, no. De acuerdo. Ver, te vi. No lo haré. No los tomaré. Guau. ¿Lista? Vamos a casa. Oh, vaya. Casi nada ha cambiado. Oh, la mesa. Papá y yo trabajamos muy duro en ella. Lo más importante es seguir la venta. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Tráelo acá. Un poco más. Empújala. Un poco más fuerte, entonces. Perfecto. ¿Qué opinas, hija? Creo que me has ayudado en esto más que en cualquier otra cosa. Caminar por primera vez otra vez en la casa de Browntown es extraño. Esta no era la única. Había muchas. Hacia donde mires, hay un recuerdo y una historia detrás. No recuerdo cuándo pusimos la estufa a leña porque cuando volvimos creo que ya estaba aquí. Tienes razón, porque el tipo abastece a mamá. Sí. Lo que más me pone sensible es que cada una de esas historias tiene que ver con mamá y papá. Mi padre no está sentado en la mesa y mi madre no está arriba. Y es más doloroso de lo que pensé que sería. ¿Qué es eso? Encontré un anillo. Es el... Y sin duda, no es mío. ¿Qué había perdido, papá? Creo que sí es. Creo que una de las cosas más difíciles de volver a la casa Browntown después de tanto tiempo y después de habernos mudado y construir otra casa en otro lugar es que hay recuerdos por todas partes. ¡Guau! ¿Cuáles eran las probabilidades de que este anillo siguiera estando aquí? Siempre hemos viajado y hemos hablado del hogar para siempre, pero la casa de Browntown y Browntown en sí es el primer lugar donde de verdad decidimos que íbamos a echar raíces. Este es el lugar donde dijimos, sí, este será nuestro hogar. Creo que lo más surrealista de estar nuevamente al interior de la casa es que al mirar a nuestro alrededor hay cosas que terminamos dejando. Me pregunto si hay comida en la despensa. Hay pedazos de un envase de fideos y comida de gato en los sellos de las ventanas. Y creo que la parte más surrealista es que literalmente parece que solo nos fuimos anoche. ¿Por qué hay comida de gato por todos lados? Los gatos comen mucho. Sí, lo sé. No me había dado cuenta pero en cada rincón de la casa hay comida de gato. No lo sé. Es tan diferente pero es igual. parece mucho más pequeña de lo que recuerdo. Sí, eras muy pequeña. Era más baja que tú. de lo que recuerdo. Gracias por ver el video.